¿Sabes en qué utilizas tu tiempo? El tiempo es lo único que nunca vas a poder recuperar, jamás. Puedes perder dinero y lo recuperarás, pero puedes perder tiempo y jamás lo vas a volver a tener. Es algo fundamental que se entienda desde siempre, y es que el tiempo no vuelve. Cada minuto, cada segundo, cada hora que pierdes en tu vida no la recuperas. Y puede que ahora, como tienes mucho tiempo, te dé igual, pero eso es como un millonario que tiene mucho dinero y derrocha. Cuando es pobre, se te lleva las manos a la cabeza. Pero todavía tienes la esperanza, siendo pobre, de que puedes recuperar el dinero. Pero tú cuando te quedes sin tiempo, cuando tengas 50, 60, 70, 80 años, no vas a tener la esperanza de recuperar el tiempo, porque ese tiempo no os va a volver. Ese tiempo no va a volver nunca. Y esa es la diferencia entre malgastar dinero y malgastar tiempo. Que si tú malgastas dinero, naces con mucho dinero y vas malgastando, si con 70 te quedas pobre sin nada, siempre puedes tener la esperanza de que vas a recuperar ese dinero. Pero si tú naces con mucho tiempo y lo vas malgastando, lo vas perdiendo, cuando tengas 70, 80 años, no vas a tener esa esperanza. Te vas a dar cuenta y te vas a arrepentir de muchas cosas que has hecho. De muchas tardes sin hacer nada. De estar estudiando y a mitad de estudiar, mirar Twitter, ir a comer algo, a beber algo, darse una vuelta, mirar la nada, refrescar a ver si te han hablado, entrar en WhatsApp, no entrar, ver qué hacer, entrar en Google, mirar, a ver qué hago, no sé qué hacer, qué aburrimiento, venga voy a volver a estudiar, o voy a entrenar, pero voy, no voy, venga voy, me pongo a hablar, no me pongo... Ese tiempo perdido no lo vas a recuperar. Cada minuto es como si coges una moneda o un euro y la quemas. ¿Por qué en vez de quemar esa moneda no la utilizas? Imagínate, una hora, 60 euros. 60 minutos, un minuto, un euro, una hora, 60 euros. Cada hora que pierdes es como si quemas 60 euros. Cómprate cosas bonitas. Ahórralo para utilizarlo en un viaje. Y ahorrar tiempo significa hacer las cosas mejor para que no las tengas que hacer. Ahorrar tiempo significa invertir en tus estudios, invertir en tu formación, invertir en tu cuerpo para más adelante poder llegar más lejos. El tiempo y el dinero se parecen. La diferencia es que el dinero se puede recuperar y el tiempo no. El tiempo y el dinero se tienen que aprovechar. No es bueno que quemes el dinero, pero mucho peor es que quemes el tiempo. Y cada vez que pienses en malgastar el tiempo, piensa en malgastar el dinero. Piensa en que no te lo estás usando en cosas malas. No es como si estuvieras quemando dinero. Estoy dos horas sin saber qué hacer, indeciso o no indeciso, aquí en la cama, dando vueltas. Me levanto tarde porque prefiero dormir, prefiero no hacer nada, prefiero vaguear. Estás quemando billetes. Billetes que podrías hacer en tener las mejores vacaciones de tu vida, en tener los mejores zapatos de tu vida, en tener lo que quisieras aprovechar, tener experiencias y tener cosas increíbles. Con el tiempo es lo mismo. Cada día tendría que ser que te faltaran horas, que te faltasen minutos, que te faltasen de todo. Y quisieras hacer más, más, más y más. Eso tendría que ser para ti cada día. Porque si no es así cada día, tu problema no solamente es con el tiempo. Tu problema no solamente es con, estoy desaprovechando el tiempo. Tu problema es contigo. Tu problema es que no sabes qué tienes que hacer en tu día a día. No sabes qué hacer con tu vida. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que si tú malgastas tu tiempo día a día, es porque todavía no sabes quién eres. El problema de fondo es que si tú malgastas tu tiempo día a día,